Alberto Núñez Feijo ha hecho balance de este 2022 en el que llegó a la política nacional al frente del Partido Popular. Ha destacado al gobierno de Sánchez como un gobierno sin planificación. Falta rigor, falta seriedad, falta planificación y falta orientación a los intereses generales en la acción de gobierno. Ha dicho que España está sumida en una crisis económica, social e institucional más profunda que hace 12 meses, con más desempleo, más deuda pública y más desigualdades. Para el líder popular las medidas anticrisis del gobierno son insuficientes. Sánchez ha llegado tarde a todas las medidas. Los grandes anuncios en todos los planes anticrisis han sido una copia de las propuestas del Partido Popular. Eso sí, una copia incompleta y tardía. Para el 2023, Feijo hizo pública la intención de su partido de seguir proponiendo medidas que ayuden a paliar la situación económica y se presentó como la opción de cambio. Y ya está. Sánchez. Sánchez. Gracias.